La verdad que es una muestra itinerante, apasionante yo le diría, con un rico valor cultural. Déjame que te cuente brevemente, esto se inició a fines de agosto, principio de septiembre, en el mes del aniversario de la colonia San Carlos, con un grupo de gente se nos ocurrió recolectar fotos, recabar imágenes, ya que en la comuna no había un archivo fotográfico viejo, había así desde el 2008, 2009 en adelante, pero anterior no había nada. Entonces, con la propuesta a Santiago, él nos dio el ok, y lo que primero iba a ser toda una movida para redes sociales, la gente se copó, por llamarlo de alguna manera, y empezó a acercar fotos. O sea, nosotros al principio pedíamos que nos manden, pero ya la gente empezó a llevar a la comuna y digitalizar, o sea, son todas fotos en papel, así que había que digitalizar mucho, estamos hablando de alrededor de 700 fotos que se digitalizaron, se seleccionaron, se editaron, y bueno, acá nos encontramos hoy con la muestra. Bien. ¿La foto más antigua recuerdan de cuándo data? No tenemos precisamente el año, pero sí tenemos fotos del cincuentenario, fotos de cuando la plaza era solamente la pirámide. La de 1908. La de 1908. También hay una foto aérea, que te diría que fue la primer foto aérea de la localidad, que data del 42 al 45, que nos dimos cuenta que fue tomada de un avión, porque no sabíamos bien de dónde estaba tomada. Primero pensamos de un molino, después de un edificio, pero vimos que la altura era mucha, hasta que encontramos en la foto la sombra del avión, así que bueno, seguramente alguna foto militar, algún estilo de esas que, bueno, cayó en manos de alguien de aquí de la localidad y que decidió compartirlo con nosotros en las redes sociales. Muy bien. Y bueno, como bien decía Dolores, si bien empezó todo juntando fotografías, nos gustó superarnos un poquito más y también hemos realizado la recopilación de videos filmicos, ¿no es cierto? A nosotros siempre nos contaban la historia de que los primeros que tuvieron cámaras acá en San Carlos Sur era Ricardo Bertolet y el doctor Rudy Bullino. Entonces, bueno, enseguida nos contactamos con Ricardo Bertolet, donde muy gentilmente nos cedió todas las cintas en Super 8, estamos hablando de cine mudo, tuvimos que enviarla a Rosario, un trabajo muy fino, muy delicado, que tuvieron que hacer allá, pero bueno, se pudo digitalizar y dentro de esas imágenes tenemos actos escolares, las antiguas picadas que organizaba el Club Deportivo Unión Progresista por calle San Martín, en frente a la plaza, y bueno, muchos eventos más que nos gustaría que se acerquen acá, que lo vean, lo tenemos en una pantalla gigante. También la comuna contaba con tres o cuatro cassettes que le había regalado en aquel momento Canal 2 al presidente comunal Ricardo Antieni, Ricardo siempre los dejó como archivos en la comuna y bueno, también tuvimos que digitalizar. Bien, Betty, me imagino que como amante de la fotografía es un privilegio poder recopilar todas estas obras de tanta gente, ¿no? Sí, aparte de eso me dio lugar a conocer todo el San Carlos Sur, que yo no conocía mucho, y horas con esta señorita para armar todo lo que pueden llegar a venir a ver. Bien, muy bien. ¿Durante cuánto tiempo va a permanecer abierta la muestra? La muestra va a estar abierta hasta el domingo 23 de diciembre de 19 horas a 22 horas todos los días. ¿En el Salón de Uso Múltiples de la Comuna? En el Zoom de la Comuna.